Vamos a hablar del clásico de hoy, Pumas América. ¿Le gustó? ¿No le gustó? A ver, yo quiero decir algo. Yo no me gustó nada, primero que nada. No vino Karim hoy. No vino Karim hoy, no pongan esa música. Karim, pobrecito mi Karim, debe estar llorando. Le mandamos un saludo. Debe estar llorando. Ah, ahí está. Está llorando. Primero que nada, fue un partido para mí muy aburrido. Segundo... No estoy de acuerdo con nosotros. No, no, el primer tiempo fue espantoso. El segundo tiempo mejoró. Segundo, para mí hay demasiadas expectativas sobre un jugador que tiene que demostrar lo que se llama Nico Castillo. Que sí, hice una gran temporada con Pumas, pero en América yo creo que le va a causar trabajo. Hoy pasó desapercibido. Totalmente. Tuvo una. Tercero, me gustó mucho la dinámica, el buen fútbol de Pumas. Presionó muy bien a la América. Y una cuarta que te tengo es que América no viene jugando bien. Sí. No de ahorita. Ya lleva dos o tres partidos que no lo veo en un nivel bastante bueno y el Pío Correra debe de estar bastante, bastante preocupado. Tiene diez victorias, tres empates y una derrota. Sí, contra Pumas. Nunca había perdido. Se fue obviamente muy molesto. Ya vamos a ver algunas declaraciones de Miguel Herrera. Pero en cuanto al partido, yo creo que, bueno, hubo posibilidades para ambos. Es cierto, Pumas quizás mereció ganar. Creo que jugó mejor. Tuvo más posibilidades. Pero América también. Hubo algunos más humanos que fueron... Mira lo que son... El partido no fue bien jugado. Yo no sé hasta qué punto, perdón. A Pumas no sé si le conviene realmente jugar en este horario. Pero bueno, eso es otra cosa. Porque gana. Pero mira lo que son las cosas. Un técnico como el de Pumas, que viene de casi descender a un equipo de primera A, que es venado, lo dejó en muy mala posición, llevó muchos jugadores. Hoy llega Pumas, lleva... Va invicto en la Copa y dos de Liga. Sí. No ha perdido. Qué maravilla como es el fútbol. Habrá que ver. Porque así son. Cambias de técnico, cambias el ambiente, te adaptas al nuevo técnico, y en lo que te adaptas sacas ese... Es una renovación. Es una renovación que te da el ganar y después entras hasta la normalidad. Yo me fijé en algo antes de pasar al piojo. Es que al final, uno por uno fue a abrazar a todo el mundo. Y lo llegaban a abrazar a Bruno Marioni. Ah, ¿y qué? No, no, no. Es diferente. Hay muchos técnicos. Yo lo que quiero decir es que hay como que hubo un clic. Es paternidad o como... No, no, digamos que hay un... Yo sentí cuando terminó el partido que tanto de la banca, los jugadores, el cuerpo técnico, llegaron a abrazar como él a los jugadores. Un abrazo diferente a lo que se ve en otros clubes. Caiseña lo hace. Y no gana. Va. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!